Créame, créame que es así. Mire, alcaldesa, anda por ahí mi querida oponente política, mi querida Levín Cava. Hola. Ay, pero viniste con tan mala cara, hija. Yo he estado desganado el día entero porque es lunes, pero no, 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 cámbiame esa cara. Hay cara positiva, cara de que no piensas en la derrota. Ay, me gusta más. Esta es con mirada de miope. Me gusta, Levín. Me gusta esta mirada de miope. La reconozco porque yo también soy miope y miramos así, como a lontaranza al vacío. Bueno, señora Levín, no solamente el aeropuerto continúa en estas asquerosas condiciones. Mire para acá. Esto no hay necesidad, ¿viste? Mira todo, mira todo, sin llave, todo. Mira, mira, mira la pared cocosa abajo. Mira esto. Mira, vea. Mira qué asquerosidad, Levín, vieja. ¿Tú crees que hay necesidad de esto? Mira esto. Todo hueco, todo roto, todo defondado, los cosas zafados de los herrajes, las escaleras cerradas. Ya no solamente es esto que denuncio y denuncio y denuncio y denuncio y denuncio. Ya no es esto que la gente que viaja todo el tiempo en el aeropuerto está cansada de mandarme fotos. A Otahola, mira, Otahola se rompió esto. Todos esos viajeros van a votar por mí. Todos esos viajeros van a votar por mí. Porque todo el que me manda fotos y me escribe desde el aeropuerto indignado, yo le digo, Otahola 2024. Tremenda campaña estoy haciendo. No solamente es esto, Levín. Ahora también se están viendo personas con necesidades especiales pidiendo dinero dentro del aeropuerto. ¿Usted cree que hay necesidad de esto, señora Levín? Que ya no es en los semáforos, ahora también dentro del aeropuerto. A usted le parece que esto es una imagen, esto es cómodo para los viajeros. Dígame, señora Levín, el señor está buscándose la vida como puede, donde puede. Y alguien le dijo a lo mejor, oye, el aeropuerto, que hay mucha gente pasando el día entero. Pero esto no se permitía, esto no se veía. Ahora, como no se veían los niños en los semáforos, señora Levín, como no se veía, usted se encontraba a una persona en semáforos específicos que siempre estaban, incluso las mismas personas. Pero ahora usted, usted no nota que hay un incremento de personas pidiendo en los semáforos, con niños, familias enteras, gente que tendría que estar trabajando, está en los semáforos. Usted no lo ha notado. Vaya, ahí se lo pongo para que también tenga un punto de a trabajar. Ya que usted está tan pendiente de mis puntos de campaña, por favor. Bueno, para que usted se ponga a trabajar, porque ya también lo que nos falta. El aeropuerto destruido, sucio, acabado. Y también la gente con necesidades en la puerta de las salidas y entrada del aeropuerto. Dame dinero, dame dinero, dame algo para comer. Ay, pero de verdad, esto es... Pero ¿en qué nos quiere convertir esta mujer en el tercer mundo más profundo? ¿Eh? De verdad. ¿Qué es esto, Sandy? Las puertas clausuradas. Miren, miren las puertas de salida. Lo más grande de la vida. Lo más grande, lo más grande, lo más grande, lo más grande, lo más grande. Lo más grande. Levín. Ponte a trabajar, hija. Ponte a trabajar, que mira cómo están las salas de espera, las líneas. Mira cómo está todo. Esto es inaguantable. Mira el moho, la humedad, la mugre, la churre. Basta ya. Queremos un condado próspero. Queremos un Miami Day brilloso, luminoso y próspero. Así que póngase a trabajar el año y pico que le queda. El año y un mes que le queda, señora Levín. Póngase a arreglar usted misma con sus manos el aeropuerto. Mira para allá, el techo se le cae en la cabeza a la gente. Y todo y todo y todo y todo. Vaya, yo te digo a ti lo más grande de la vida. Oye, estoy a punto de empezar a tomar pastillas para los nervios por todas estas denuncias que me mandan. Y no veo que el condado, óigame, se pone en función de trabajar.